Cuando yo miré tu carita por primera vez Fue una emoción que yo no pude contener En mi dolor te recibí y te abracé Prometí cuidarte y amarte hasta el fin Veo tu sonrisa y me enloquece Y cuando tú llores me duele el corazón Quiero darte lo que tú necesites Y con mi corazón darte el cariño que te he prometido ¡Suscríbete! 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 ¡Existe la voz sobre el gusto de ti! ¡Vamos sobre el gusto de ti! ¡Vamos sin noces! ¡Vamos sobre el gusto de ti! ¡Vamos sobre el gusto de ti! ¡Vamos sobre el gusto de ti! Bueno, yo soy César y... ¡Hola, tita! ¡Felicidades! ¡Que te la pases bien! ¡Y ojalá y no nos emborrachemos tanto! ¡Ah! Yo me llamo David, soy Juan Luis González y... ¡Siga! ¡Apachanga! Yo soy Manuel Hernández Ibañez y les deseo felicidades. Y ahora yo, yo soy César Lama y les deseo muchas felicidades a ti, que se la pase bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Siga la fiesta! ¡Felicidades! 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 ¡Hoo! 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 Hôtel Nacional, dress very chic, 1, 2, 2 daiquiris, dancin' to the Cuban beat White furrows teased of hair, lipsticks red to make them stare Drama's on like Susan Lucci, it's time for Hoochie Coochie Save the fire to the sunlight, we own the night time, yeah Save the fire to the sunlight, we own the night time, yeah Two-tone shoes, favorite dress, need no diamonds to impress Red and white coupe, Chevrolet, paparazzi flash away I'm feelin' VIP, it's the only way to be Goin' for gold like Yamanouchi, it's time for Hoochie Coochie Say, canhorte pin 9-7-9-8-6-5-6-7-8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!